Hola, hola chicos, chicas, vamos a una clase más de lo que viene siendo programación y vamos a generar un programa de animales por bulto va a llevar un ciclo repetitivo, como subtítulo va a llevar mes de diciembre 2020 y vamos a capturar fecha, aquí es donde nosotros tenemos que saber que espacios vamos a asignar fecha, le voy a asignar 8 espacios folio es numérico y los numéricos llevan un 0 cliente le voy a asignar más o menos unos 30 espacios entonces va a ser 30 espacios para el alimento le vamos a poner 20 espacios o sea yo estoy calculando más o menos donde se captura eso para marca igual le vamos a poner 20 espacios para costo va a ser numérico, por lo tanto le voy a poner un 0 lo mismo va a ser para cantidad, mucho ojo en no confundir el 0 con la holograma esos son los espacios que voy a dar dentro de lo que viene siendo mi programa bien, ahora para los resultados vamos a obtener un subtotal, un IVA, un envío del 3% y un total ok, nuestro programa se va a llamar alimentos lo vamos a hacer aquí primero en Word y ya que lo tengamos lo vamos a pasar al programa para ejecutarlo bien, déjenme ver si podemos dividir la ventana en dos columnas para poder programar este lado ok, esto lo vamos a hacer más pequeño lo ponemos a 11, a ver si cabe así ok, ahí está más o menos bien le damos enter y ya se va del otro lado bueno, como mi programa se va a llamar alimentos yo le voy a escribir modi com alimentos en el programa al darle enter me va a generar una ventana donde yo voy a empezar a programar bien, mi programa siempre va a empezar DC, que es un DC a continuar, es igual así ¿por qué? porque le vamos a poner aquí un do while que es mientras que DC sea igual así ajá, va a repetir todo el programa ¿sí? entonces este es como se inicia el ciclo repetitivo que nos maneja de este lado bien, mi primer comando siempre va a ser limpiar pantalla ¿por qué? porque si no cada vez que yo lo ejecute se va a encimar en nuestra área de trabajo después de eso yo voy a poner el título que va a ser venta de alimentos entonces aquí utilizo el arroba 3,30 localiza el renglón 3,30 y coloca entre comillas le vamos a poner venta de alimentos por boot yo no le escribo lo demás porque si no se va a salir de aquí de mi pantalla bien, yo tengo un subtítulo que es mes de diciembre entonces va a ser otra vez el renglón 4 o sea, abajo coma arriba iba a ser 30 30 más o menos también sai y entre comillas porque es un texto vamos a poner mes de diciembre vamos a ponerle 20,20 está bien 20 nada más y ya tengo yo mi título y mi subtítulo ¿ok? bien ahora vamos a capturar lo que nos dice ahí antes de capturar tenemos que tener nuestras variables las variables las asignamos con el comando store store 0 espacio 2 y voy a elegir mis variables numéricas que son costo, cantidad y folio entonces voy a utilizar f para folio coma co para costo coma ca para cantidad ¿ok? ese paso se entiende asignar el 0 a las variables numéricas folio costo y cantidad ahora le voy a asignar 8 espacios a fecha entonces store space entre paréntesis ¿cuántos quiero? 8 tú ¿a qué variable se la voy a poner? a fe porque ya tengo una f de folio bien nos vamos al siguiente y ahora voy a asignar espacios entre paréntesis 20 a mi variable ¿qué hay variables? tenemos de 20 alimentos a coma de alimentos m de marca ok son los dos que tienen 20 espacios y por último vamos a asignar espacios 30 a mi variable de cliente me falta un paréntesis y mi variable de cliente va a ser cl ok ya tengo asignadas mis variables y mis espacios si yo no las tengo aquí me va a marcar error ok vamos a mi primer captura que viene siendo fecha se deben de capturar siempre en el orden que se han dictado porque se supone lleva una lógica entonces yo le pongo arroba yo me quedé en el renglón 4 ahora me voy a ir al renglón 6 6,20 ya no ponemos 30 porque no es un título le doy side y vamos a poner fecha espacio comillas y le digo captúralo dentro de mi variable fecha que es esta siempre le vamos a poner un read después de cada get arroba en el renglón 7 coma 20 side y vamos a poner cliente get cl enter read arroba 8 coma 20 side entre comillas alimento get a lleva su read localiza el renglón 9 coma 20 coloca costo no me faltó marca marca get m read localiza el 10 coma 20 coloca costo y captúralo en co recuerden que cada palabra lleva su respectiva variable arroba en el 11 coma 20 coloca cantidad y captúralo en get ca read ok ahora vamos a hacer las fórmulas las fórmulas se escriben en forma directa como lo hicimos en algoritmos y en diagramación sb para subtotal recuerden que no usamos la palabra sub porque es una palabra reservada subtotal es igual a que que multiplicamos de estos datos para crear un subtotal ¿se acuerdan? de hecho nuestros campos tienen que ser numéricos y no nos los puedo multiplicar exacto vamos a hacer costo por cantidad recuerden que el asterisco es para multiplicar el IVA el IVA siempre se saca igual subtotal por punto 16 el envío es un porcentaje por lo tanto es igual que el IVA subtotal por punto y el número de porcentaje y del 1 al 9 se utiliza el 0 punto 0 3 y vamos con el total y en el total yo voy a poner el subtotal más el IVA porque el IVA es un valor agregado es un impuesto más el envío porque es lo que le vamos a cobrar por enviarle su mercancía ¿ok? bien ya tenemos las fórmulas ahora hay que ponerlas en pantalla yo me quedé en el renglón número 11 voy a dejar un renglón vacío y vámonos al renglón 13 coma le voy a poner 25 para que se recorra un poquito a la derecha y le voy a poner SAE subtotal repito abajo el mismo renglón coma pero ahora 15 espacios más adelante que va a ser en el 30 en el 40 y le voy a poner la variable ¿cuál es la variable de subtotal? sb ¿sí? ok ahora vamos con el arroba 14 coma 25 SAI entre comillas IVA y luego arroba 14 coma 40 SAI y su variable de IVA es I nos vamos al 15 coma 25 y vamos a colocar envío ajá entonces el arroba va a ser 15 coma 40 SAI la E y por último vamos a poner el arroba 16 coma 25 SAI entre comillas total en el mismo renglón 16 pero columna 40 voy a poner mi variable de total que es la T ok ya que están esos datos vamos a terminar con un DC es igual a space 2 se acuerdan que en la parte superior nosotros pusimos que valía así porque dice aquí mientras que sea así y empieza el programa yo ahora quiero borrarle ese valor por eso le digo DC déjale dos espacios y está vacío y ahora en el renglón 18 coma 20 voy a poner SAI aquí ustedes lo escriben completo por favor aquí se me va a cortar en dos líneas deseas continuar sí o no se cierran las comillas get DC les repito estas es un solo renglón vamos a ver si lo podemos reducir en espacio y ahí nos va a quedar en pequeño pero ahí está le ponemos su read y el programa termina con en do ajá y así quedaría nuestro programa en la siguiente clase lo vamos a subir para probarlo ok me mandan la información ya saben en word con su portada todos estos datos ustedes no lo hagan en dos columnas ponen los datos y en parte de abajo me apuntan por favor todo el programa y así me lo envían nos vemos a la próxima amen